¡Bien! ¡Bien! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Español 2, Barcelona 2 Para mí el Barcelona hoy ha perdido una oportunidad de oro para reengancharse a esta liga Hoy hemos perdido los 3 puntos Por culpa del planteamiento de Xavi Lo siento, pero hoy para mí el Barcelona ha estado incluso a punto de perder el partido Menos mal que ha reaccionado al final con el cambio de look Que para mí tiene que ser titular en este equipo Tiene que ser titular look de Jong Si no fuera porque Xavi ha reaccionado, íbamos a perder el partido por su culpa Eric García no tiene nivel Es de pena, no tiene nivel para estar en el Barcelona Farrán no está bien Y no es delantero Gabi no es extremo Y Piqué, lo de Piqué, lo de Piqué Que se expulsa él solito Sabiendo que no tenemos defensas Que Araujo, el mejor defensa del Barcelona Está lesionado Y nos jugamos la vida contra el Valencia La próxima semana Se auto expulsa él solito Es una vergüenza Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar Que Xavi explotó al terminar el partido contra el español Xavi no estaba para nada conforme con la actitud de varios jugadores Uno de ellos Es Frinky de Jong Y sobre todo Ha echado una bronca monumental A Gerard Piqué Xavi le dijo a Piqué textualmente No te puedes echar de esta manera macho No te puedes echar de esta manera Sabiendo que estamos jugando la vida Para mantener la plaza de Champions Total Para mí Es una vergüenza el partido de hoy Y yo creo que Que Xavi tiene que meter Lo que Lo que Lo que están bien Tienen que jugar lo que están bien Si Farran no está bien Tiene que jugar a Obama Young Para eso lo hemos fichado Y si de Jong está mejor que Farran Que está mucho mejor que él Que le da mil vueltas Pues tiene que jugar Luke de Jong O nos vamos a volver como antes Al club de amigos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo